Más de 100 de ellos, no se sabía de su estado, acaban de llegar al puerto de Nauta. Telca Rosales los acompaña. Del cara adelante. Hola Martín, bueno, estamos dentro de la embarcación San Antonio, donde los 112 pasajeros, los rehenes, los secuestrados, de acuerdo a lo que la Fiscalía pueda determinar, ya se encuentran ya en el puerto de Nauta. Llegamos hace unos instantes. Afuera podemos ver incluso que hay una ambulancia ya esperándoles para darle las primeras atenciones del caso. Los 25 extranjeros se encuentran muy bien. Gracias a Dios están bien, pero hay cierta incertidumbre que están viviendo. Pero vamos a conocer con Vanessa, una ciudadana brasilera, Verónica, perdón, ciudadana brasilera, para que nos dé a conocer algunos detalles, qué es lo que le pasó, Verónica. Realmente momentos traumáticos, trágicos que le tocó vivir. Primeramente gracias por la atención que me da, porque realmente no estamos teniendo toda la atención que realmente se necesita. Lo que pasamos fue muy desagradable, como ya había comentado en el otro reportaje. Nos bajaron de la manera más absurda, más salvaje posible, de traumante. Y aparte de eso, quiero dejar recalcando que realmente me tiene triste porque después pago los pasajes hasta la ciudad de Iquitos, de mi parte, de otros hasta acá, con todos los equipajes muy aparte de los pasajes. Y tuve ya la desdicha de saber que solamente va a estar hasta Nauta, y yo no tengo, yo estoy asustada porque no tengo más para continuar viaje, porque ya tenía todo medido lo económico que tenía. Y necesito realmente que sea valorado eso hasta llegar a mi destino, por favor. Bueno, es un problema que se tiene que solucionar de alguna otra forma, pero sin embargo, el trauma que han podido pasar las personas extranjeras como tú, que estás acompañada de tus hijos, ¿eso va a quedar marcado en tu vida? Para siempre, para siempre, porque es algo que no se lo desea a nadie, porque hubo mucha agresividad, muchas palabras obscenas, bastante amenazas, y todo lo que se pudo presenciar fue realmente traumático y delicado, muy feo lo que se vivió. Muchas gracias. Sí, así Martín, realmente acá estamos mostrando a todos los pasajeros que ya se encuentran ya algunos tratando de bajar. Hay una persona con discapacidad que se encuentra echado en el piso de la embarcación, recibiendo ya los primeros auxilios por parte del personal de salud del SAMU, que ha llegado rápidamente hasta el puerto de Nauta. Le están revisando, dando los primeros auxilios para evitar algunas complicaciones. Considerando, Martín, de que hay personas embarazadas, hay niños, todos ellos que han sufrido todos estos días, todas estas horas, ese trauma que han pasado, y es necesario de que ellos puedan recibir ayuda médica, aparte que muchos pasajeros están deshidratados, porque no han estado consumiendo líquidos con normalidad, para que el cuerpo pueda funcionar tranquilamente. Hay gran cantidad de personas aquí afuera del puerto de Nauta, esperando con mucho tiempo ya la llegada de esta embarcación. Quiero realmente agradecer, de alguna u otra forma, también al mayor Bolaños de la comisaría de Nauta, quien muy presuroso y por iniciativa propia nos ha podido llevar en su embarcación en busca al encuentro de esta nave San Antonio, pudiendo hacerlo, capitanea de puerto, que ellos tienen combustible y ellos deberían estar patrullando los ríos. Pero bueno, ese es un tema ya que las autoridades tendrán que verlo, mayor realmente, ¿se pudo llegar a las cosas en claro? Sí, gracias a Dios, ya están acá los turistas, tanto nacionales como extranjeros, ya en estos momentos vamos a hacer traslado de las personas, tanto de los turistas nacionales como extranjeros, vamos a priorizar, tenemos el bus de la Policía Nacional, el cual vamos a priorizar en traslado de las personas con discapacidad y adultos mayores, así como los turistas extranjeros. ¿Y de alguna u otra forma esto ya pone en calma la zozobra que se está viviendo en estos días? Sí, efectivamente, ya gracias a Dios ya están a buen recaudo las personas que fueron retenidas, la Policía Nacional del Perú siempre atentos a todo este tipo de hechos y gracias a Dios ya tenemos a buen recaudo a todas las personas. Así es, Martín, bueno, ya están bajando poco a poco. Delcar, si me permites. Ya todos los ciudadanos, los pasajeros. Sí, Martín, te escuchamos. Sí, bueno, felicitamos la labor de la policía y nos alegra saber que los turistas vienen todos ellos, más allá del susto de este último día. Todos al menos se ven bien de salud, incluso como tú mencionabas hace algunos minutos, los adultos mayores, las mujeres embarazadas que estaban ahí. Pero yo quisiera saber qué va a pasar con aquellos que siguen retenidos, los tripulantes de las dos embarcaciones de carga que todavía están con los culinico. Sí, mira, ellos están prácticamente como estarían de garantía ante las posibles negociaciones que tenga que continuar por parte la PCM, incluyendo con los dirigentes de estas comunidades. Hablamos de Urarinas, de Parinari, de Maipuco. Cabe recalcar que el día de ayer han tenido una breve reunión, pero no llegaron a buenos acuerdos. Por esa razón que han decidido los APUS que se encontraban en Urarinas retirar a todos los pasajeros para que puedan venir hacia la ciudad de Nauta, pero con la condición de que las demás embarcaciones se puedan quedar allí juntamente con los tripulantes. O sea, ellos están prácticamente ahí a negociar. Si no hay un acuerdo en estos días, se seguirán quedando allí. Y nosotros queremos creer que el Estado peruano debería tomar acciones inmediatas, no solamente por tratarse de ciudadanos extranjeros, se han podido mover y dar solución. ¿Qué de nuestros compatriotas que están en el lugar? Creo que debería también, de alguna otra forma, ver la solución al tema. Delcar, a ver, para conocer un poco más esta situación. Evidentemente, Fiscalía aquí podría iniciar una investigación por secuestro contra aquellos que están instigando el retener a estos peruanos, utilizándolos como elemento de negociación por el pliego de reclamos que están presentando al gobierno. Pero yo quisiera saber, ellos, los turistas y los tripulantes de estas embarcaciones, han sido retenidos sobre una ruta comercial. Es verdad, no es que hayan ingresado a terreno de la comunidad sin autorización de la comunidad. Porque hay una normativa también relativa a los derechos de las comunidades sobre sus tierras, pero ellos tendrán que evaluarlo, evidentemente, Fiscalía. Sin embargo, a veces se salía en defensa de algunas acciones de fuerza de las comunidades, como estas, porque señalaban que retenían a aquellos que ingresaban a su territorio sin autorización de la comunidad. Yo quisiera saber si es que en este caso han sido estas embarcaciones detenidas sobre una ruta comercial de uso común. Martín, aquí, por las carreteras, como sabemos, que nos une con las demás provincias o ciudades, pues son los ríos. Es una ruta comercial. Por este lugar, se viene desde Yurimaguas para llegar hacia la ciudad de Nauta, luego Iquitos. Ya esto es una ruta normal. Por acá transitan los productos... Delcar, bueno, la comunicación en la zona es difícil. Nosotros hemos estado siguiendo el caso de más de 100 turistas que fueron retenidos en la embarcación San Antonio por la comunidad Cuninico. Como recordemos, esta comunidad ha tomado turistas y ha tomado también a peruanos en el lugar. Un grupo de ellos todavía sigue siendo retenido para, según señalan, llamar la atención del gobierno y que puedan solucionar un pliego de reclamos que parte a raíz del ducto de petróleo que se ha cortado en la zona. Habrá que ver si se quebró por la falta de mantenimiento o si, como señal el presidente del Consejo de Ministros, los mismos comuneros pudieron haberlo cortado para llamar la atención del gobierno central y con ello recibir recursos, ya sea dinero para limpiar el derrame de petróleo. Muchas de estas comunidades son contratadas para limpiar esos derrames o para recibir víveres, porque son, evidentemente, y esto tampoco no puede soslayarse, comunidades que han estado ajenas a cualquier acción del Estado. Olvidadas, en otras palabras, por décadas, si acaso no más históricamente, pero no es manera la de retener turistas y nacionales especialmente para llamar la atención del gobierno central. ¡Gracias!